Podemos bajar para aquí Pero vamos a seguir revisando esta zona Ostias ¿Qué es esto, tío? El zorro va Aquí No me deja mover Me lo tengo que cargar Voy a bajar, dele No te empieces Cálmate Cálmate, 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 cálmate 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 Aquí no había encendido esta Después vamos a bajar De los calandones Pero yo no he activado la puta gracia No la he activado Yo creo que la he activado No, 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 no Vamos a coger esto Con una piedra de forja 5 Vale Ahora hay que cargarse Vamos a coger esto Si me engancha Me deja, me deja, me deja así Y me mata Te voy a matar a pie A lo mejor A lo mejor no es mejor Con lo que me costó matar a mí Al zorro este Que me salga así normal Pero me cago en Dios ¿Por qué apareces aquí? Le he dado a la efigie de marica Culpa mía No puedo llamar a los perros Me vendrían de lujo Vamos Vamos Que sana más falta Hacemos así 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 Ah, tu puta casa Pazo del zor Pazo del zor Ya lo he matado En su momento Aunque por aquí hay cosillas Pazo del zor Sigue No 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 Vamos a ver quién me ha atacado No estoy por llamar a los lobos Vamos a ver qué es mala un lobo No, 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 no No, 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 no Con Valaria Spectral 4 Vale Vamos a ver el mapa Medusas, las medusas nada No hay problema Algo por aquí Colmillo viejo para como entrar Bueno, aquí hay algo Vale, esta zona ya sé dónde es Y ahí hay algo Se ve también dejándose caer Vale, vale, vale Collar jaspea Masu Ah, no, no es esta zona Es esto Llave de espada a Petri Vale, ahora como regreso para arriba Si se puede saber Llave de no sé qué Punto de gracia No, no es esta zona Bueno, pero son 7.000 puntillos Ya he perdido no sé cuántos Acueducto de Siofra Salgo de cojones esto No sé dónde cojones estoy No sé dónde cojones esto No sé dónde cojones esto No sé dónde cojones esto No me dejan curar Esto tiene pinta que hay otro boss aquí Tiene pinta Hay que bajar de los chugos Sinceramente Por aquí Me he dejado cosillas atrás Pero bueno, vamos a ver qué hay por aquí Estoy por coger la experiencia Cuidado que viene ahí No lo ha visto, ¿verdad? Yo diría de volver aquí Explorar esta zona Que es lo que me queda Vamos a explorar esa zona Que nos queda No sé si me he dejado algún pedestal Por encender Vamos a bajar de ti Como la mierda, amigo Vamos a bajar de ti No sé si me he dejado aquí Lo que hay aquí Va a haber que ir poco a poco Voy a ir a machete A la cantora la vamos a dejar Para estos dos que hay aquí No enfoques a la cantora No enfoques a la hostia Vale No enfoques a la cantora 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 Solo quedas tú Venga, hijoputa. Quedan dos por encender. Faltan dos columnas. ¿Dónde están? ¿Vale, Vistotra? ¿Vale, Vistotra? ¿Vistotra? ¡Vistotra! 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 No está encendida. Quizá aquí por donde están las medusas. ¡Vistotra! Esta, falta esta. No, 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 ratas. Esta lleno de ratas. Bueno, aquí no podemos llegar ni de broma, hay un paso, o quizás sí. Esto es gigantesco, hay un paso para abajo, vamos a matar ellos, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí nada ha subido. ¿Desde dónde cantan ellas? Y pego un salto. Exactamente. A ver qué cojones hay por aquí. Runa dorada a dos. Y ahora, ¿cómo es? Me gustaría saberlo por ahí. Uff. Vale. Solo nos queda revisar. Tengo todo encendido. Ver qué pasa. No está todo encendido. Me da a mí que esto es un boss. No, 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 quieto. No, no, no. ostias tiene pinta de chungo con el caballo se puede invocar a los lobos nos tengo que desjogar con la costas con la costa con la costa comosa con la costa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Se ha curado! ¿Qué me estás contando, tío? ¡Ah! 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 Eso es lo que Dani quería ¡No! ¡Vale! ¡Que se haya curado! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Adiós! Me parece que es nuevo. Me queda una cura. ¿Dónde estás, hijo puta? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Lo tenía, hombre! ¡Lo tenía! ¡Se ha curado! Hay que ir a macheta por él. ¡Argana! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Venga, hostia! ¡Estás bueno! ¡No! ¡Me cago en tu puta madre! Bueno, no sé cuánto llevo matando... ...pa matar al puto bicho, eh. 24.000 puntillos. Va a dar. Menos los 12 que he perdido. Cago en su puta madre, hambre. Será hijo de puta. Tanto por 24.000 puntillos. Era fácil. Lo que pasa es que se cura, hijo de puta. Pues creo que lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a ir... Vamos a ver, aquí. En el próximo hacemos esto. Si podemos, claro. Voy a darme runas. Con 2.000. Más que chutas. Estas sí que no las voy a perder. ¿Cuánto necesito? Vale. Una de 200. Vale. Una de 200. Vamos a darnos... Un poco de vida. Tengo muy poca vida, eh. Tengo muy poca vida. Tengo que subirme la vida. Ahí estamos. Y ahora sí que lo vamos a dejar aquí. En el próximo hacemos esto. Hacemos esta zona. A ver qué cojones hay por aquí. Y poco más. Poco más. Buman organamino. Cochaft technique. Tengo muy poca vida, hago blog. En el próximo 1o. Tengo muy poco vida. Tengo muy poco vida. Lamento optimization. Conocimiento undermine. Tengo hoy... Tengo muy pronto vida. Tengo hoy буду إلى 100 horas.